Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos, yeah Una fuma yo enroló, otra me bailé en panty Me enseñé el culo Llama pa' eso, me llaman si quieren sexo Ella en mi calcio y yo soy su preso Me llaman las dos, conmigo les gustó Y es por eso que llaman pa' eso Me llaman si quieren sexo Ella en mi calcio y yo soy su preso Me llaman las dos, conmigo les gustó Y es que yo quiero tenerte pa' toda la vida aquí Pero ese culo de la otra me hipnotiza a mí Como arrebatan una nota cuando me la como Termina encima de mi cuerpo, yo la jarto de romo Y se viene Quieras un trío y se puede Pa' comenzarlo a las nueve Me gustan las rubias pero mi morena Solo con besarla ya se llueve Cada una en las seis nueve Me la saca la otra bebe Cuando le pregunto si quieren el carro Ella frena sin panty si se atreve Y es que no hay nadie como tú cuando se apaga la luz Pero aquella me enamora como tiene esa actitud Baby no agarre bulú De ella quiero de ese cu porque las dos me tiran Llama pa' eso Me llaman si quieren sexo Ella en mi car si yo soy su preso Me llaman las dos, conmigo les gustó Y es por eso que Baby te amo pero con otra también me tomano Tú me llamas y nos juntamos Salimos los tres fumamos Le rompo el culo y los monchi matamos A la hora que quiera la llamo La otra si quiere me tira Las quiero en mi cuarto a las dos Después que le de quizá salen amigas Dos muchachas Ninguna de las dos me llaman Dos se achochan Hacen video para snatch up Mientras le como la panocha Ella va el punto y la cacha Lo demás le pichea y lo poncha Tiene el culo como la Kardashian Yo le doy que la dejo con roncha Baby No sé con cuál quedarme de lado Un culito es bueno imagínate dos A la hora que quiera la llamo La otra si quiere me tira Las quiero en mi cuarto a las dos Después que le de quizá salen amigas Llama pa' eso Me llaman si quieren sexo Ella en mi calcio y yo soy su preso Me llaman las dos Conmigo les gustó Y es por eso que Llaman pa' eso Me llaman si quieren sexo Ella en mi calcio y yo soy su preso Me llaman las dos Conmigo les gustó Y es por eso que OHZ Llaman mi OH VNP El de las iniciales Valenzuela Angelo El corazón de la manada SHZ 046 El Movimiento El corazón de la manada 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 ¡Suscríbete al canal!